¡Cachaca! Esto es para ti, ingrata Muy ingrata Con ustedes, Tairo Mix, el cachaquero número uno Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero, por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Sólo sabe un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme y ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Más por favor Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo Más por favor Más por favor No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Solo Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme y ya verás Odiarme y ya verás Que no se aparta nunca de mi Que no se aparta nunca de mi Poniéndote solo éxitos Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más Ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz En mi vida En mi vida No cabe Te estoy queriendo como nunca quise Te estoy queriendo como nunca quise No No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Volver a verte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que ella llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Sé que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Música Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé Porque sé Música 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 Es tan difícil saberme perdido Música 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 Esto es Tairomix DJ Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quéreme, quéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quéreme, quéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quéreme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quéreme, quéreme Quéreme, quéreme Quéreme, quéreme Quéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quéreme, quéreme Quéreme, pues la vida me he pasado Quéreme, esperándote a mi lado Quéreme, quéreme Quéreme, porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito es cuando te necesito junto a mí Quéreme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quéreme, quéreme, quéreme Quéreme, quéreme ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sí, ¿cómo fui a enamorarme de mi? libre de mil cadenas, cómo fui a enamorarme de ti y bien sabía que no era bueno, cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenezca, que arranca mi vida cual te pago a una flor, cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos, cómo fui a ser tan mía esta pasión que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma que grita y encuentra suelo vacío y dolor ¡Vamos! Cómo fui a enamorarme de ti y bien sabía que no era bueno, cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenezca, que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos, cómo fui a ser tan mía esta pasión Te mata, que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma que grita y encuentra suelo vacío y dolor Poniéndote solo éxitos Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad ¡Ay, qué soledad! 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 La felicidad Porque ya he sufrido tanto, tanto ¡Ay, qué soledad! 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 Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad DJ Tyromic, el number one ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiar Nada más dime una cosa Tomando mi última rosa, ¿a dónde vas? Y dime qué te molesta Sé sincera, sé honesta y dímelo Puedes marcharte si quieres Alguien tú sin mí no mueres Lo sabes bien Solo quiero que me des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? ¿Puede ser algo mejor? Un castillo hecho de amor O algún rincón ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir Dime qué es lo que pasó Puedes marcharte si quieres Alguien tú sin mí no mueres Lo sabes bien Solo quiero que me des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber Y saber ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? ¿Qué encontrarás más allá? Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí tu magia me domina He estado casi a punto de hablar pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste? Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar No estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo No puedo ya ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste? No estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina Estoy volviendo loco por ti Estás escuchando a DJ Tydomin Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Un cariño tan bonito que nació de pronto ¡Suscríbete al canal! Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausentan No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad Que te perdí de verdad No dudes Allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio donde lo sabes Búscame en ese sitio donde lo sabes Sino en ese sitio donde lo sabes Si no en aquella capilla donde curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más adiós Si no en tu pelvis Búscame en el fondo de mi ser Búscame en el fondo de mi ser Búscame en donde veras huellas de mi mirando Donde nunca imagines que estuve allí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Qué grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera en tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Y no estás conmigo Y no estás conmigo Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Me siento perdido Pero ya no estás conmigo Vivirboy C잖아 Oh, tu quieres